Al menos 20 policías resultaron heridos en el interior de un penal del balneario mexicano de Acapulco, mientras autoridades de la cárcel realizaban el traslado de 94 hombres y 61 mujeres a otros penales federales. Según la Secretaría de Seguridad Pública del sureño estado de Guerrero, los hechos ocurrieron en la madrugada de este lunes, cuando se realizaba el traslado de los reos, momento aprovechado por un grupo de internos que alteraron el orden, se organizaron para intentar evitar el traslado y a continuación ocuparon el edificio administrativo del penal. Minutos después, cuerpos de seguridad de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional acudieron al lugar para disuadir a los reos amotinados. El comunicado no especifica el estado de salud de los agentes que sufrieron distintos tipos de heridas, como contusiones, fracturas, y uno de ellos resultó con traumatismo cráneo encefálico. Ante estos hechos familiares de las personas internas en el penal, se dieron cita afuera de las instalaciones para conocer el estado de salud de los reos. México registra periódicamente motines y enfrentamientos en sus penales, donde a menudo prevalecen las condiciones de hacinamiento y el autogobierno por parte de los reos. Los hechos violentos en las cárceles mexicanas son comunes. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, durante 2020 se registraron 926 riñas, 70 homicidios y 8 motines en el sistema penitenciario.